Hola, hoy te quiero contar una diosidencia de un hermano laico nuestro y es que bueno, se han ido, voy a seguir con el viaje de Tierra Santa porque el viaje de Tierra Santa ha dado para mucho y bueno, nuestro hermano laico, bueno por unas circunstancias consiguieron tener entradas para estar una noche, pasar una noche en el Santo Sepulcro que fue donde el Señor fue sepultado y luego resucitó y entonces bueno, es el sitio como más especial de Tierra Santa y entonces nuestro hermano laico pues consiguió, bueno consiguieron el grupo 40 entradas pero eran mucha más gente en la peregrinación y entonces lo que hicieron fue echar las suertes a ver quién iba entonces se quedaron muchos, se quedaron sin ir y entonces muchos de los que se quedaron sin ir estaban apenados porque querían también pasar esa noche al final el Señor hizo de las subidas y cada día volvía nuestro hermano laico a la puerta del Santo Sepulcro hablaba con los que lo organizaban y al final, bueno allí también están los franciscanos y al final conseguían pasar, conseguían pasar, conseguían pasar hasta que al final, el último día, habían pasado todos los de la peregrinación fue un auténtico milagro, una auténtica disidencia porque es súper, súper, súper difícil pasar una noche en el Santo Sepulcro porque, bueno, no sé si alguno ha ido a Tierra Santa, lo sabe, ¿no? que es un sitio pues muy, muy vigilado hay un poco de conflicto, ¿no? por las distintas religiones de hecho lo custodió un musulmán, ¿no? y entonces, bueno, así, o sea, fue totalmente una cosa del Señor, ¿no? bueno, la disidencia y la gracia está que, claro, podíamos pensar pues vaya máquina el que lo hizo, ¿no? y seguramente se podría haber venido arriba perfectamente pensando que era por sus méritos y por su capacidad de dialéctica y su capacidad de convicción y su echarse para adelante el poder abrir las puertas del Santo Sepulcro para poder entrar toda la peregrinación bueno, pues el Señor le dio su dosis de lección, ¿no? de humildad aunque, bueno, nuestro hermano laico no se lo creía, ¿no? pero también para el resto de las personas, ¿no? que podían pensar que era cosa suya cuando llegó a su casa después de la peregrinación y no pudo abrir las puertas de su propia casa y esto fue porque se habían dejado las llaves porque, bueno, pensaban que sus padres que eran los que recogían del aeropuerto iban a tener las llaves llamaron al timbre llamaron al teléfono los niños durmiendo las personas que estaban cuidando a los niños también durmiendo nadie se despertaba haciendo muchísimo follón total la anécdota, la disidencia el Señor te abre las puertas no te creas que eres tú el que abre las puertas, ¿no? es el Señor quien abre las puertas quien te enseña el camino quien te guía quien te conduce no te creas tú que eres tú ni por muchos dones que tengas ni por muchas cualidades que los tienes claro que sí es Dios para su servicio pero no eres tú es el Señor quien te va guiando y llevando nuestro hermano laico lo sabía y se lo confirmó el Señor, ¿no? y todas las personas que estuvieron que estuvieron alrededor suya y que pasaron gracias a Él hoy te invito a ti a darle gracias al Señor por todas las puertas que tienes abiertas por tu camino por tu vida por las personas que tienes alrededor que te quieren tanto son todos regalos del Señor agradecer al Señor no te lo hagas ¡Gracias!